Ahora, ¿saben? Nuestro nombre, Saddleback, viene de hecho de la montaña. Justo al frente de este campus. Pueden ver la montaña de Saddleback. Pero la mayoría de los miembros de nuestra iglesia nunca verán esa montaña. Actualmente, en nuestra iglesia, tenemos más personas fuera del campus de Lake Forest de las que tenemos aquí. La mayor parte de nuestra familia no asiste al campus de Lake Forest. Y, por supuesto, como muchas otras personas fuera del país, nunca podrán ver la montaña de Saddleback. Entonces, ¿por qué seguir con el nombre? La respuesta es porque cada letra de Saddleback, S-A-D-D-L-E-B-A-C-K, representa uno de nuestros 10 valores. Y lo que haremos este fin de semana es un poco diferente para poder darles una perspectiva del por qué hacemos lo que hacemos. Los valores que hacen que esta iglesia sea única. Dios quiere que todas las personas sean únicas. Quiere que todas las iglesias sean únicas. Tú tienes una huella digital única, un timbre vocal único, una huella de la mano única, un latido del corazón único, una huella del pie única. Incluso tienes, hay muchas cosas en ti que son únicas. Incluso los gemelos idénticos tienen muchas diferencias, miles de ellas. Porque Dios no creó clones. Dios no quiere que ninguna iglesia sea como otra iglesia. Él quiere que cada iglesia sea única. A Dios se le pasó la mano con la diversidad. No sé si lo hayan notado. A Dios le encanta la diversidad. Mira a tu alrededor, nadie más será como tú. Saben, cuando Dios creó a los insectos, por ejemplo, Él creó más de 6,000 variedades de escarabajos. ¿De verdad? ¿De verdad necesitamos 6,000 variedades de escarabajos? A veces piensas, con 3,000 variedades era suficiente. Pero Dios creó 6,000 variedades de escarabajos y Él los conoce a todos por nombre. John, Paul, Ringo, George, Eve, no recuerdo los demás. Pero Él los conoce por nombre. Ahora, tenemos muchas cosas en común con todas las iglesias que creen en la Biblia. Y no estamos en competencia con ninguna iglesia. Vamos a todas las iglesias. Queremos que las iglesias crezcan. Por eso entrenamos pastores. Una vez aquella cuenta, y aun si todas las iglesias en el sur de California tuvieran a 5,000 personas en su congregación, aun así no estaríamos alcanzando a todas las personas. Eso es como tener a dos hormigas discutiendo para decidir quién se va a comer el elefante. Queremos que todas las iglesias crezcan. Y es por eso que enseñamos en los seminarios. Y a una corta distancia de la iglesia Sarovac, habrán unas 15 o 20 iglesias a las que tienes toda mi bendición para poder asistir. Son buenas iglesias. Son buenas iglesias. Aman a Dios. Yo he estado en este condado durante 36 años. Conozco a todos los pastores. De hecho, he estado en grupos pequeños con ellos durante mucho tiempo. Así que no estamos compitiendo con ninguna iglesia. Tenemos muchas cosas en común con otras iglesias. Todos tenemos el mismo Salvador, Jesucristo. Todos tenemos el mismo libro, la Biblia, la palabra de Dios. Creemos en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Podríamos tener en común con muchas de las iglesias los cinco propósitos de adoración, comunión, disipulado, el ministerio y el evangelismo. Así que pueden ir a cualquiera de estas iglesias. Incluso les doy mi bendición para ir a cualquiera de estas iglesias y decir, este será mi hogar espiritual. Pero Dios también quiere que cada iglesia sea única. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy será darles una perspectiva de nuestra unicidad. Así que, por favor, tomen sus notas y veamos cuáles son cada uno de nuestros diez valores distintivos. Tom, háblanos del primero. Claro, este primero me encanta. Un lugar de segundas oportunidades de gracia. Esta es la iglesia sárdoba. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Él te muestra gracia. Él te muestra misericordia. Si tú piensas, la iglesia es el último lugar donde quiero estar, entonces esta iglesia es para ti. Fue hecha para personas que piensan, yo nunca podría ir a la iglesia, porque Dios quiere darte una segunda oportunidad. Él quiere darte gracia. Ahora, ya que Dios nos da gracia a nosotros, adivinen qué. Él nos pide que también demostremos gracia y misericordia a los demás. Miren el siguiente verso en sus notas. Efesios 4 dice, Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así que ya que he sido perdonado, también puedo perdonar. Ya que he recibido misericordia, puedo mostrar misericordia a los demás. Muchos de ustedes saben que Celebrando la Recuperación, es uno de los ministerios aquí en Saddleback, donde personas están recuperándose de todo tipo de adicciones y hábitos. Pero la recuperación es solamente para esas personas que tienen problemas. Todos tenemos problemas. Todas nuestras vidas han sido un desastre, ¿cierto? Vamos, puedes admitirlo, ¿está bien? Todas nuestras vidas han sido un desastre. Sí, muy bien. Sí, claro. Bien, este es nuestro primer valor. Lugar de segundas oportunidades de gracia. Lo que significa que es un lugar para volver a empezar, para tener un nuevo comienzo. No nos interesa qué pecado hayas cometido en tu pasado. No nos importa con quién lo hiciste, durante cuánto tiempo, dónde lo hiciste. Lo que nos importa es hacia dónde se dirigen tus pies ahora. Esta es una zona libre de vergüenza. ¿Tenemos eso claro? Bueno, esta es una zona libre de vergüenza. Es una zona libre de culpabilidad. Este es un lugar de gracia. Todo santo tiene un pasado. Y todo pecador tiene un futuro. Por la gracia de Dios. Y la verdad es que hemos pensado en poner un letrero que diga, prohibido el paso a personas perfectas. Si eres perfecto, por favor, busca otra iglesia. No queremos que se le pegue a nuestra gente. Porque la verdad es que hay dos tipos de personas. Aquellos que creen que tienen todas las respuestas y aquellos que saben que no las tienen. Sabemos que no tienes todas las respuestas, pero necesitas admitirlo. Porque nosotros no las tenemos. Y si has tenido una vida desordenada, hábitos desordenados, pecados y relaciones fuera de control, recuerda que la iglesia es un hospital para enfermos, no un hotel para santos en un desfile de roces. Es un lugar donde las personas van a recuperarse. Así que si quieres crecer, eres bienvenido aquí. Pero si eres perfecto, por cierto, si algún día encuentras la iglesia perfecta, por favor, no vayas a entrar. Porque en cuanto te les unas, ya no será perfecto. Porque ahora estás tú. Miren el siguiente verso. Colosenses 3, 12. Como escogidos de Dios, santos y amados. Tú eres santo y eres amado por Dios. Revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Ahora, encierran la palabra, revístanse. Cuando te levantas esta mañana para venir a este servicio, tú te vestiste. Por cierto, gracias. Gracias por haberlo hecho. ¿Está bien? Y deberían agradecerme a mí por haberlo hecho, porque se pondría bastante feo. Si yo estuviera aquí sentado sin ropa, dirían, hum. Es que, es que, ¿saben? He visto varios libros acerca de cómo vestirse para el éxito, cómo vestirse para tener relaciones exitosas, cómo vestirse para tener éxito en los negocios, en tu ministerio. Aquí está la forma en que te vistes para el éxito. Revístete de afecto entrañable. Eso es gracia. Bondad, eso es gracia. Humildad, amabilidad, paciencia. Ese es un lugar de segundas oportunidades. Así que, aquí ofrecemos una atmósfera de aceptación. Y, ah, y, ah, todo tiene que ver con la gracia de Dios. Es un lugar de segundas oportunidades. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Quién de ustedes quiere, cómo, cómo lo haces? Bueno, no, tú primero. Yo le estoy mostrando gracia. Él me está mostrando gracia. La verdad es que, bueno, nada de lo que pasa aquí es practicar. Me encanta el siguiente verso. Creo que el siguiente verso lo deja muy en claro, en Romanos, donde dice, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Hace algunas semanas, alguien me llamó y me hizo una pregunta. Dice, oye, ¿cómo le damos gloria a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Y yo no tenía una gran respuesta. Mi mente empezó a profundizar demasiado. Empecé a tener pensamientos teológicos profundos. Yo hubiera deseado recordar este versículo. Porque este versículo lo hace muy sencillo. Que le damos gloria a Dios. Dios es glorificado cuando nos aceptamos unos a otros. Tan genuina y generosamente como Jesucristo nos aceptó. Así que lo que eso significa es que una de las formas en que le muestras gracia a las personas es simplemente sonriéndoles, dándoles un abrazo el fin de semana. Todos lo necesitan. Dirás, yo no sé cómo hacerlo. ¿Cómo puedo mostrarle gracia a las personas? Ese simple acto, de hecho, puede cambiar la semana de una persona. Puede cambiar su vida. Así que si quieres glorificar a Dios, solo portate bien con la gente. La Biblia dice que le das gloria a Dios simplemente aceptando a las demás personas en la iglesia. Y saben, al menos en dos ocasiones durante el servicio decimos, voltea a la persona que está a tu lado. Eso es parte de la adoración. Eso es parte de darle la gloria a Dios. Todo el mundo pasa por momentos difíciles. ¿Cuántos están de acuerdo? Todo el mundo, personas entran aquí que no tienes idea de los desastres que han vivido esta semana. Así que, saben, les damos una palmadita en la espalda, un apretón de mano. Si quieres ser como Cristo, da una mirada, una palabra o un toque. Una mirada, una palabra o un toque. Una mirada, una palabra o un toque. A todas las personas que Jesús encontraba, Él las miraba como diciendo, me importas, tienes mi atención. Les daba una palabra de ánimo y un toque. Una palmadita en la espalda, un apretón de mano. ¿Sabías que tu piel fue hecha para ser tocada? No estoy hablando de sexo, nada relacionado con el sexo. Estoy hablando de afirmación de amor. Saben, los bebés que no son acariciados experimentan un retraso en el desarrollo. Su cerebro no se desarrolla por completo si su piel no es acariciada. Ya que hoy en día hay tantas personas que viven solas, hay personas que me dicen, sabe, Pastor Rick, el único abrazo, el único afecto físico que recibo en toda la semana es en la iglesia. Creo que me lanzaré a la carrera de abrazos cristianos. Cuando estoy en la entrada y le doy un gran abrazo a alguien, siempre me pregunto cuánto le durará ese abrazo a esa persona. Sabes, simplemente abrazando a las personas estás llevando a cabo el ministerio de la gracia. Es una de las formas en que, así que, como decías, en esta iglesia no solamente aceptamos a las personas con defectos, no solamente toleramos a las personas con defectos, sino que este es el lugar al que pertenece. Este es el lugar para las personas. Tom, ¿por qué no cuentas la historia que escuchaste en Anaheim el otro día, acerca del bartender? Es bastante triste. Conocí a una señora que ha venido a Sarovac durante 25 años y le pregunté, ¿cómo escuchaste de Sarovac? Y me dijo, mi bartender me invitó. Eso suena complicado. Me dijo, yo estaba en el bar y una mujer estaba atendiendo el bar y me dijo, oye, luces bastante triste, no quiero molestarte. Ella se acababa de divorciar. Ella dijo, la semana pasada empecé a asistir a la iglesia. ¿Quieres acompañarme la próxima semana? Esa es la forma en que mostramos gracia. Yo lo encontré e inmediatamente lo comparto con los demás. El evangelismo es una persona hambrienta diciéndole a otra dónde encontrar pan, algo para comer. Entonces, ¿cuál es el primer valor de la iglesia Sarovac? Lugar de segunda oportunidad de gracia. Vamos a tener un cuestionario al final. Vamos a ver cuántos recuerdan. Muy bien, número dos. El segundo valor en Sarovac, este es mi favorito, es este. Congregación de todas las naciones. Somos una congregación de todas las naciones. ¿Qué significa eso? Significa que somos multietnicos, intencionalmente. Somos multinacionales, somos interraciales, somos intergeneracionales. En nuestra iglesia le damos la bienvenida y queremos, y de hecho buscamos, a todas las culturas, cada idioma, cada grupo de edad, cada estatus económico. Eso es lo que queremos. Y en Marcos capítulo 11, verso 17, Jesús dijo esto. Mi casa será llamada casa de oración para algunas naciones. No, eso no es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Encierra eso. Para todas las naciones. Es por eso que queremos ser una congregación para todas las naciones. Porque Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y queremos que nuestra iglesia luzca así como lucirá el cielo. Cuando llegues al cielo, la mayoría de las personas no van a lucir como tú. Tú necesitas saber eso. A Dios le encanta la diversidad. A Dios le encanta la variedad. A Dios le encantan las diferencias. Por eso nos hizo diferentes. Por eso no hay nadie como tú. Cuando llegues al cielo, Dios nos dirá, ¿por qué no fuiste más como tu hermana? ¿Por qué no fuiste más como tu mamá, como tu papá? No, Él te hizo para que seas tú. Él quiere que seas único. Así que somos una congregación de todas las naciones. Ahora, en la actualidad, esta iglesia probablemente sea la iglesia más multicultural en los Estados Unidos. Hablamos 67 idiomas en la iglesia de Sarovac. 67. Saben, tenemos 8,400 grupos pequeños y creo que tenemos unos 20 grupos que se hacen en el idioma mandarín. 20 grupos en mandarín. Así que literalmente tenemos 67 idiomas en nuestra iglesia. Eso es intencional. Creemos en una iglesia de todas las naciones. Ahora, tengo que admitir que cuando iniciamos no era de esa forma. Como saben, inicié Sarovac con un solo miembro. Mi esposa. ¿Qué? Le prediqué el primer sermón a ella. Dijo que era demasiado largo. Desde entonces las cosas han solo empeorado. Ella sigue diciéndome que es demasiado largo. Pero tengo que ser honesto con ustedes. Cuando empezamos la iglesia, no éramos una congregación de todas las naciones y todos los miembros lucían como yo. Cuando empezamos, todos éramos jóvenes, blancos y súper sexy. Dije eso pensando que no se darían cuenta, pero sabía que lo notarían. Esto es lo que dice la Biblia en Salmos 22. Dios mío, desde países lejanos, todas las tribus y naciones se acordarán de ti y vendrán a adorarte. A Dios le encanta la variedad. Por cierto, si eres un líder en los negocios, si quieres crear un negocio innovativo, creativo, una de las claves para innovar en tu negocio es la diversidad. La diversidad. Si todas las personas en tu negocio lucen como tú, hablan como tú, piensan como tú, huelen como tú, tienen tu mismo trasfondo, no vas a ser muy creativo. Cuanto más diversas sean las personas en tu equipo, más creativo será tu negocio. Y una de las razones por las que Salva que es una iglesia tan creativa es porque tenemos personas de diferentes trasfondos. Ahora, la Biblia nos dice que en la Gran Comisión Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora, la buena noticia es esta. Vivimos en una parte del mundo donde Dios trajo todo el mundo aquí. Saben, mientras nosotros hablamos 67 idiomas, en el sur de California, en Los Ángeles, en el condado de Orange, en estos dos condados tenemos 197 lenguajes. El sur de California tal vez sea el lugar más diverso sobre la faz de la tierra. Así que cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, solo necesitas ir donde el vecino. están justo al lado de tu casa o las personas con las que trabajas. Todo ese trasfondo. Ahora, la Biblia dice en 2 Pedro 2.17, respeten a cuántas personas? A todos. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Tú debes mostrar respeto por todas las personas. Si dices ser cristiano, debes mostrar respeto por todas las personas. Eso no es opcional. No necesitas estar de acuerdo con ellos. No debes consentir el estilo de vida de todos, pero debes mostrar respeto. Incluye eso a las personas que difieren conmigo, incluso en un año electivo. Sí. Oh, debes estar bromeando. ¿Por quién estás votando? No. La Biblia dice, no hay pretextos. Deben respetar a todos. Y si no respetas a todas las personas, no digas ser cristiano porque no lo eres. Es un mandamiento de Jesús que respetemos a todas las personas. No necesitas estar de acuerdo con ellos, pero debes mostrar respeto por todo el mundo. Ahora, creo que eso es todo lo que tenía que decir. Pasemos a la siguiente. Número tres. El tercer valor de la iglesia Saddleback, lo tercero, es disipulado real. Disipulado real. Una de las metas que tenemos en Saddleback, ya sea en Saddleback Kids o en el Ministerio de Estudiantes o en los diferentes campus, cada fin de semana es cada vez que enseñamos la palabra de Dios, queremos que esa lección puedas ponerla en práctica en tu vida. Queremos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. De hecho, una forma de verlo es que queremos que nuestras lecciones, sin importar las cenades, pase de la cabeza de escucharlo y entenderlo a nuestros corazones, creerlo y tener amor por la palabra de Dios. Pero a menudo se detiene en uno de esos dos lugares. Para muchos creyentes, se detiene a un nivel intelectual. Para muchas personas, se detiene al nivel del corazón. En Saddleback, queremos que la palabra de Dios se mueva a nuestras manos, de nuestras cabezas a nuestros corazones, a nuestras manos. Queremos ser hacedores de la palabra de Dios. La Biblia dice esto en Santiago 1.22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. En Santiago 4.17 encontramos un giro muy interesante de lo que puede ser pecado en nuestras vidas. Santiago 4.17 dice lo siguiente. Así que comete pecado todo el que sabe tiene el conocimiento en la cabeza, hacer el bien y no lo hace. Un enfoque muy interesante acerca del pecado. A menudo pensamos que el pecado es solo hacer algo que no deberíamos. Sé que no debería hacer esto, pero igualmente lo hago, es pecado. Pero Dios, de hecho, está diciendo, cuando sabes que algo está bien, conoces la palabra, conoces la verdad, pero no lo pones en acción, no haces nada al respecto, eso también es pecado. Y aquí en Saddleback valoramos tomar la palabra de Dios y ponerla en acción. Y en el Ministerio de Jóvenes hablamos acerca de ponerle manubrios a nuestra fe. Que cada lección, todo lo que nos enseñan aquí el pastor y con los demás miembros del equipo, casi todas las lecciones son una lección de cómo hacerlo. ¿Cómo aplicas esto a tu vida? ¿Cómo haces para ponerle manubrios a tu fe, para que puedas llevarla contigo? Una lección que has aprendido en la iglesia va a resultar inútil si no la pones en práctica. Sí, permítame interrumpirte por un momento, luego puedes continuar. Muchas iglesias tienen solamente dos metas para ti, que conozcas la Biblia y que creas la Biblia. Y muchas veces los mensajes son como una lección de historia. ¿Quiénes son los jebuceos? Y te dan todo el trasfondo bíblico. Eso es bueno si no estás enfrentando dolor. Pero, por ejemplo, si tengo un dolor de muelas y voy al dentista, no me interesa que él me cuente la historia del cepillo de dientes. Y no me interesa que me diga cómo se dice en griego conducto radicular. Solamente quiero que se acabe el dolor. Y cuando la gente viene aquí, esta es, ¿saben?, como una sala de emergencias. Ellos vienen y creemos en ese trasfondo, pero queremos primero darle un tratamiento al dolor para acabar con el dolor. Y queremos ayudarlos con eso. Y eso es de lo que se trata. ¿Saben?, muchas veces pensamos que si hemos escuchado algo, entonces lo hemos hecho. O si hemos escuchado algo, ya lo hemos madurado o ya lo hemos alcanzado en nuestra vida. No, 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 no. Puedes sentarte en la iglesia toda la vida y tomar notas y seguir siendo el mismo. No se trata solamente de saber y no se trata solamente de creerlo. En Sarová creemos que tenemos que hacerlo. Tienes que empezar a ponerlo en práctica. Una de las cosas que pueden observar, quiero decirles un secreto, se observan en las notas del sermón, no esta semana, pero casi todas las semanas, cada punto incluye un verbo. Eso es intencional. Es para decir, aquí hay cinco cosas que pueden hacer para mejorar su relación con Dios o tres formas para escuchar la voz de Dios. Estas son cinco cosas que puedes hacer para ser un mejor padre, para ser un mejor cónyuge. Siempre estamos. La Biblia dice, sean hacedores de la palabra y no solo oidores, como dijiste antes. Bien, hay un momento en la historia, en la vida de Jesús, donde Él reunió a sus discípulos y Él ya había muerto, había resucitado y estaba a punto de ascender al cielo y piensa en Jesucristo y en todo lo que hizo por nosotros, su mensaje durante esos tres años y medio que estuvo aquí en la tierra y Él reunió a sus discípulos y estaba dándoles las últimas instrucciones, sus últimas palabras de sabiduría, sus últimas instrucciones, y tal vez pienses, ¿qué puede ser? Pueden ser muchas cosas, pueden ser recordatorios, pueden ser consejos, pueden ser lo que sea y esto es lo que Jesús les dice. Una de las últimas cosas que le dice a sus discípulos y Él está depositando una enorme encomienda en sus manos para que avance y les dice lo siguiente en Mateo 28, 20. Jesús les dijo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Les está diciendo a sus discípulos, dejo esto en sus manos, quiero que vayan y que les enseñen a obedecer todo lo que yo les he mandado. Uno de los lemas que tenemos aquí en la iglesia Saddleback es este, solamente creo las partes de la Biblia que hago. En otras palabras, puedo decir, ¿crees que debes perdonar a tus enemigos que te lastiman? Sí, ¿lo haces? No, entonces no lo crees. O, ¿crees que debes honrar a Dios con las primeras partes de tus ingresos? Sí, ¿lo haces? No, entonces no lo crees. ¿Crees que debes compartir las buenas noticias con las personas que no conocen a Jesús? Sí, ¿lo haces? No, entonces no lo crees. Solamente crees las partes de la Biblia que haces. Nos engañamos a nosotros mismos al venir a la iglesia y pensar que estamos creciendo porque estamos escuchando. Pero escuchar no es suficiente, leer no es suficiente. Saben, yo puedo decir, quiero perder algo de peso, así que voy a leer el libro del Plan Daniel y acerca de cómo ser saludable desde una perspectiva bíblica y me siento en mi sillón reclinable y levanto los pies mientras leo el Plan Daniel y ya me siento más saludable solamente al sostenerlo en mis manos, ¿cierto? Porque lo tengo en mis manos. Aquí al lado tengo mi malteada y tengo unas patatas con chili y un par de barras de chocolate y palomitas de maíz y mientras leo este libro sobre salud y estoy pasándola bien y pienso, oh, ese es un buen verso. Voy a subrayar ese verso. Me siento tan espiritual, tan saludable solamente al subrayar ese verso y al mismo tiempo estoy tomando mi malteada de chocolate o mi frappuccino o lo que sea y luego encuentro otra parte del libro y digo, oh, eso es muy bueno acerca de la salud. Creo que voy a escribirlo en una tarjeta. Voy a memorizarlo. Voy a memorizarlo y sigo comiendo comida chatarra. ¿Estoy más saludable que antes? No. Puedes ir a la iglesia toda tu vida y escuchar la Biblia y no estar más saludable. Debes hacerlo. Jesús dijo, no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Cada vez que Jesús terminaba una historia, Él decía, ahora vayan y hagan lo mismo. Fe en acción. ¿Quieres decir algo con respecto? No, eso fue fantástico. Muy bien, continúa con lo siguiente. Lo siguiente. Un camino para el crecimiento intencional. Un camino para el crecimiento intencional. Saben, cuando hablamos de crecimiento espiritual, muchas personas piensan que es algo místico y piensan, ¿de qué se trata todo esto? Es un camino más claro de lo que te imaginas y queremos ayudarte a que lo veas claramente. Si el día de hoy has venido a ese lugar por primera vez, probablemente has usado tu aplicación de mapas, pusiste la dirección y seguiste el camino que te sugirió y espero que no te haya dado complicaciones. Ese camino, cuando lo aplicamos al crecimiento espiritual, puede cambiarlo todo. Miren el siguiente verso, Hebreos 6, 1, dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No debes quedarte donde iniciaste, debes avanzar, pero a fin de poder avanzar, un camino hará toda la diferencia en el mundo. Si has estado en Saddleback durante algún tiempo, sabrás que nosotros utilizamos una imagen, usamos un diamante de béisbol y la primera base representa cuando conoces a Cristo, la segunda base es creciendo en Cristo, la tercera base es sirviendo a Cristo y la cuarta base es compartiendo a Cristo. Un camino de compromiso sencillo que ha hecho la diferencia en miles y miles y miles de personas. Ya aún si estás luchando a lo largo del camino, al menos sabes dónde está el camino. Algunos de ustedes están luchando ahora mismo en el camino, déjenme decirles, solo sigan luchando, sigan luchando, todos luchamos. Así que la razón para tener un camino no es alcanzar la perfección, sino para mostrarme bien cuál es el siguiente paso que necesito dar para crecer. Muchas iglesias asumen que si vas a la iglesia automáticamente vas a crecer. Eso no es verdad. El crecimiento no es automático. ¿Será posible envejecer y no madurar? Por supuesto, no volteen a verlos, ya saben quiénes son. Es posible envejecer y no madurar. Queremos que madures. Y una de las cosas que hace que Sarolbach sea diferente a otras iglesias es que hemos trazado una trayectoria de forma deliberada, un plan para el crecimiento, usando clases y cursos y campañas y currículos de grupos pequeños. Y los pastores dicen, ¿qué deben aprender a continuación? ¿Qué deben aprender a continuación? Y es un plan intencional para hacerte avanzar de la membresía a la madurez, al ministerio y a las misiones. A que conozcas a Cristo, a que ames a Cristo, a que crezcas en Cristo, a que sirvas a Cristo, a que compartas a Cristo. Muchas iglesias no tienen esta trayectoria, pero nosotros sí. Y la razón por la que lo hacemos es porque crecemos en etapas. ¿Saben? Todo el mundo aquí atravesó exactamente las mismas etapas de crecimiento físico. Todos crecemos de diferentes maneras y a diferentes ritmos. Pero todos aquí atravesamos las mismas etapas. Lo primero que un bebé debe aprender, ¿saben qué es? A respirar. En el momento en que nace, lo primero que un bebé debe aprender es a cómo respirar. Si no aprende a respirar, muere. No aprende primero a caminar, a hablar, a comer. Aprende a respirar. Luego de aprender a respirar, aprende a dormir. Luego de aprender a dormir, aprende a comer. Ningún bebé aprende a caminar o a hablar antes de aprender a comer. Ningún bebé aprende a hablar antes de aprender a caminar. Hay un patrón predecible. Puedes ir a cualquier libro de biología y encontrarás el patrón del crecimiento biológico. Y no puedes hacerlo fuera de orden. Tienes que hacerlo en orden. Lo mismo es cierto con el crecimiento espiritual. Existe un orden en tu crecimiento espiritual. Y en Sarolvac lo tomamos en serio. Tenemos un plan a través de una serie de clases, 101, 201, 301 y 401. Lo primero que debes hacer es llegar a conocer a Cristo. No puedes amarlo si no lo conoces. Y luego de aprender a conocerlo, aprendes a amar a Cristo. Luego aprendes a pertenecer a su familia. Por cierto, ¿sabes cuál es la primera necesidad de un bebé recién nacido? No es la comida. No es un cambio de pañal. Aprender a hablar o caminar. Lo primero que un bebé necesita es necesita a un adulto en su vida para que lo cuide. Necesita una familia. Si un bebé tiene una familia, un adulto que lo cuide, entonces le cambiarán los pañales, aprenderá a caminar, aprenderá a hablar, aprenderá a comer y todo eso. Y lo primero que un cristiano recién nacido necesita es una familia. Sé que he escuchado a personas decir, ¿sabes? Yo amo a Cristo, simplemente no necesito a su familia. Esas son palabras increíblemente ignorantes. Demuestra que no sabes nada del crecimiento espiritual. No puedes llegar a la madurez si no tienes una familia espiritual. Tu familia te enseñará a caminar, a hablar, a comer y todas esas cosas. Un bebé no necesita primero aprender a dar testimonio. Necesita una familia. Necesita una familia. Y tú necesitas una familia espiritual. Así que necesitamos tener un camino para el crecimiento espiritual. Veamos estos versículos aquí en la pantalla. La Biblia dice en 2 Corintios 3, 18, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es una etapa de crecimiento. Ahora, quiero decirles cómo es importante esto. Por el versículo más aterrador en la Biblia. El versículo más aterrador en la Biblia, no para ustedes, sino el versículo más aterrador para nosotros, los pastores en esta iglesia. Pueden verlo ahí en la pantalla. Y se trata de Hebreos, capítulo 13, verso 17, y dice lo siguiente. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Ese es el versículo más aterrador en la Biblia para mí. Porque la Biblia dice que un día yo, como pastor de esta iglesia, Kurt, Tom y los demás pastores, tendremos que rendirle cuentas acerca de su crecimiento a Dios. Amigos, eso es aterrador. Porque no somos lo suficientemente inteligentes como para guiar una iglesia de este tamaño. Ese verso me hace caer de rodillas en oración. Me hace caer con el rostro postrado al suelo y decir, Dios, no soy suficientemente inteligente. No somos lo suficientemente inteligentes como para ser responsable del crecimiento espiritual y vamos a tener que rendir cuentas por sus almas. Cuán bien los ayudamos a crecer. Ahora, eso si eres parte de esta familia. Y si vienes y dices, el pastor Rick va a ser mi pastor, el pastor Kurt, el pastor Tom, el pastor Buddy y los demás pastores, este será mi hogar, esta será mi base espiritual, esta es mi familia. Entonces vamos a rendir cuentas por ti. Pero si solo vienes y asistes, sabes, solo vienes y vas, pero no formas parte de la iglesia, no estás en un grupo pequeño, no formas parte de un ministerio, yo no soy responsable por tu crecimiento, gracias. Y estás por tu cuenta, pero si dices, Sarovac es mi familia espiritual y ellos son mis pastores, entonces nuestro trabajo es ayudarte a tener éxito en la vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu carrera, en tus finanzas, somos entrenadores espirituales, eso es lo que hacemos los pastores. Oramos todo el tiempo por ustedes y si ustedes deciden que esta iglesia será su familia espiritual, les ruego que oren por nosotros, les ruego que lo hagan. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre un asistente y un miembro de la iglesia? Es como vivir juntos o estar casados. Es un compromiso. Siempre puedo saber quiénes son miembros y quiénes solamente asisten cuando estoy en una tienda. Si alguien se me acerca y me dice, Pastor Rick, me gusta mucho su iglesia, ningún miembro diría su iglesia. Un miembro de la iglesia Sarovac diría, Pastor Rick, me gusta mucho nuestra iglesia. Es mi iglesia, es mi hogar, es mi familia, es mi base espiritual. Este es mi clan, es donde pertenezco. Así que, pasas a ser miembro de esa iglesia al tomar la clase 101 que empieza, como Tom decía, con un camino para el crecimiento intencional. Y de eso se trata. Ahora veamos lo siguiente. Número cinco. Yo voy a tomar este. ¿Está bien? Número cinco. El quinto valor en Sarovac es amor en acción. Amor en acción. Ese es uno de nuestros valores distintivos. Muchas personas hablan acerca del amor, pero hablar no cuesta nada. Y lo que nosotros queremos es amor en acción. Y por cierto, no necesitamos entrar en detalles porque acabamos de terminar la serie sobre la misericordia y definimos la misericordia como amor en acción. Así que de eso se trata. La misericordia es amor en acción. Esto es lo que dice la Biblia. Primera de Juan 3, 16. Por cierto, todo el mundo conoce Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo. Casi nadie conoce Primera de Juan 3, 16 y es igualmente importante. Y dice esto. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. ¡Wow! Dice que porque Dios dio su vida por ti, tú también debes dar tu vida por las personas que están sentadas junto a ti. Nadie habla de esa parte de la Biblia. Debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos y hermanas. Eso es amor en acción. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Eso es fácil. Mostremos la verdad por medio de qué? De nuestras acciones. Quiero que aquí en esta parte escriban el plan de paz. Porque el plan de paz es el programa de Saddleback para demostrar el amor en acción. P-E-A-C-E. Las cinco cosas que hizo Jesús, él promovió la reconciliación y plantó iglesias. E-A-C-E. Él equipó líderes. A-A-C-E. Asistió a los pobres. C-E. Cuidó a los enfermos. Y E-A-C-E. Educó a la siguiente generación. Y como ustedes saben, Saddleback es la única iglesia en los dos mil años de la iglesia cristiana que ha obedecido literalmente a la gran comisión que dice vayan a todo el mundo. Y saben, leímos ese versículo al inicio de los años dos mil. Jesús dijo vayan a todas las naciones. Y dijimos, ¿alguna iglesia ha hecho eso? ¿Ir a todas las naciones? No. ¿Por qué no ser los primeros? ¿Por qué no ser la primera iglesia en dos mil años en ir a todas las naciones? Jesús lo mandó. ¿Por qué no hacerlo? Yo ni siquiera sabía cuántas naciones había. Así que tuve que buscarlo. Hay 197 naciones en el mundo. 195 forman parte de las Naciones Unidas. Las únicas dos naciones que no están en las Naciones Unidas son Serbia y Taiwán. Así que dijimos, bien, para el final del año 2010, los miembros de Sarodak habrán ido a todas las naciones del mundo haciendo el plan de paz, P-E-A-C-E, asistiendo a los pobres, cuidando a los enfermos, educando a la siguiente generación. Y el 18 de noviembre del año 2010, saben, a lo largo de 10 años enviamos a 24,865 de nuestros miembros. Casi 25,000 miembros fueron alrededor del mundo pagando sus gastos. Y el 18 de noviembre llegamos a la Nación 197, una pequeña isla en el Caribe llamada San Cristóbal con unas 35,000 personas, pero no los dejamos a un lado. Y fuimos a asistir a los pobres, a cuidar a los enfermos y educar a la siguiente generación. Y eso es lo que hace el amor en acción. Ahora, también lo hacemos aquí. Estamos poniendo un centro PIS local en cada uno de nuestros campus. Muchos de ustedes no saben que el centro de paz que tenemos aquí ayuda a los pobres y a los enfermos y todo eso. ¿Sabían que en esta iglesia el año pasado nuestro plan de paz, nuestro centro de paz alimentó de forma gratuita a 300,000 familias que estaban desempleadas? Ustedes lo hicieron. Ustedes lo hicieron. Ustedes lo hicieron con sus diezmos y sus ofrendas. Alimentaron a más de 300,000 personas. Y eso es increíble. Saben, cuando pasamos la cesta y todos ustedes ponen su ofrenda allí, obviamente, no estamos usando esto para construir catedrales lujosas. Amigos, estamos hablando del supermercado. No estamos hablando de gastar grandes cantidades de dinero en un edificio. Estamos invirtiendo en las personas. Así que, estamos ayudando a los pobres. Tenemos una clínica gratuita. Tenemos inglés como segunda lengua. Tenemos, ¿cómo obtener la tarjeta de residencia? ¿Cómo conseguir un trabajo? Tenemos más de 500 ministerios de servicios a la comunidad para ayudar a las personas. Tenemos abogados en esta iglesia que una vez al mes hacen algo llamado justicia en el estacionamiento y van a nuestro centro de paz y ofrecen asesoría legal a personas que no pueden pagar. Eso es algo genial. Eso es algo genial. Su iglesia hace esto. ¿Por qué? Porque no creemos solamente en hablar acerca del amor. Creemos en el amor en acción. ¿Tiene ese sentido? Muy bien. Muy bien. El siguiente, número seis, miembros empoderados. La razón por la que podemos hacer todo lo que Rick ha mencionado es porque tienes el poder para hacerlo. Esta no es una iglesia a la que vienes para ver a los demás haciendo el trabajo. Como en un juego de la NBA donde tienes a 10 hombres en la cancha necesitando un descanso desesperadamente y 25 mil personas en las gradas que necesitan hacer ejercicio desesperadamente. La iglesia no se trata de eso. La iglesia se trata de todos nosotros haciendo el trabajo. La Biblia dice que cada miembro de la iglesia es un ministro. La palabra ministro muchas veces la usamos para referirnos a los ministros que trabajan en la institución de la iglesia pero la Biblia no se refiere a eso. La palabra ministro significa siervo. Es simplemente alguien que está sirviendo con su tiempo y Dios quiere que tú sirvas. De hecho, la forma en que puedes cambiar al mundo es sirviendo a los demás y Dios quiere involucrarte en ese cambio. Es por eso que tenemos miembros empoderados. La Biblia dice todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Así que quiero que sepas que aquí te necesitamos. Necesitamos tus dones. Dios quiere usarte a ti para hacer una diferencia en el mundo. Ahora, tal vez pienses, ¿yo? La verdad, yo no sé hacer mucho. Yo no sé hacer nada que sea notorio. Pero, ¿sabes? La verdad es que los dones que no son tan notorios son los más importantes. ¿Saben? Rick, Kurt y yo, estamos aquí sentados. Si esta es tu primera semana, tal vez pienses, Rick y otros dos calvos allí están sentados hablando desde la plataforma. Cuando Dios hizo al hombre, Él quiso ser justo. A algunos les dio cerebro y a otros cabellos. Eso es exactamente lo que pasó. Así que, bienvenidos a su primera vez. Pero la verdad es que lo que estamos haciendo aquí, usando nuestro don de la enseñanza, no es lo más importante en esta iglesia. La Biblia lo dice. Los dones más importantes son aquellos que no se ven. Las oraciones que nadie sabe que estás haciendo. O ayudando a personas que nadie sabe que... Mira el siguiente verso. El ojo nunca puede decirle en la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas de las partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. ¿Saben? Cuando estuvimos en Sarovacanaheim en hace algunas semanas, un hombre se me acercó y me dijo, si todo el mundo es una parte diferente del cuerpo de Cristo, yo soy una uña del dedo del pie. Me dijo, yo no soy importante. Le dije, amigo, ¿alguna vez has perdido una uña del pie? Le dije, a mí me hicieron cirugía tres veces para quitarmela y te das cuenta cuando ya no la tienes. Si tienes un rompecabezas y hace falta una pieza, ¿qué es lo primero que notas? La pieza restante. Ahora, permítanme decirles un secreto. Los talentos que tú tienes no los recibiste para tu beneficio, sino para beneficiar a los demás. En otras palabras, Dios te dio talentos para beneficiar a los demás y le dio talentos a ellos para beneficiarte a ti. Nosotros tres tenemos algunos talentos. Tenemos el talento de enseñar. Si yo no utilizo mi talento para enseñar, eso te perjudica. Si tú no utilizas el talento que recibiste, eso me perjudica, al igual que a todos los demás. Y la Biblia dice que una persona, la mano no puede decirle al pie, no te necesito, no eres importante. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Saben, yo podría decir que la luz más importante en mi casa no es el gran candelabro que está en el comedor, sino la pequeña luz que enciendo por la noche para que levantarme la noche, para ir al baño, no me tropiece. Esa es la luz más importante en mi casa. No es muy grande, pero es la más importante. Tom siempre dice, no, Rick, la luz más importante en tu casa es la que se enciende cuando abres el refrigerador. Pero nunca confundan la prominencia con la importancia. Lo que haces en la iglesia tal vez no sea tan visible como lo que estamos haciendo aquí, pero es importante. Prominencia e importancia. Mi nariz es prominente. No es importante, es prominente. Cuando me dirijo hacia la puerta, mi nariz llega 24 horas antes que el resto de mi cuerpo. Tengo una nariz grande, pero, ¿saben? Puedo perder mi nariz y vivir una vida feliz. No necesito mi nariz, ¿saben? Puedo vivir tranquilo. Es prominente, no importante. Dentro de mí tengo cosas como el vaso, el hígado, el corazón, los pulmones. Nunca, nunca en mi vida voy a poder verlos. No voy a verlos. Pero si los perdiera, moriría. Moriría. Y en el cuerpo de Cristo todos tenemos un papel diferente. Como Tom dijo, cada miembro es un ministro. Las palabras siervo y ministro significan lo mismo. Las palabras servicio y ministerio significan lo mismo. La Biblia dice que si le das un vaso con agua a un niño en el nombre de Jesús, eso es ministerio. Cada vez que ayudas a otra persona porque tú amas a Jesús, eso es ministerio. Así que todos los que estamos aquí somos ministros. No somos pastores, pero somos ministros. Somos ministros autorizados. Muy bien, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, solo quería mencionar dos lugares prácticos para iniciar. Y si nunca has tomado la prueba de la forma, tenemos una manera de ayudarles a descubrir la forma en que Dios los diseñó, los dones que les dio. Pueden ir al puesto informativo y les diremos cómo obtener uno de esos. Y la otra manera es simplemente hazlo. Algunas veces esperamos demasiado y nos ponemos a ver dónde podemos encajar, pero una de las mejores formas para descubrir cómo servir es simplemente dando un paso de fe y haciéndolo. Hace algunos años teníamos a un niño del octavo grado llamado Raygen y él vino. Dimos una lección para los de secundaria acerca de cómo usar sus dones. Y él luego vino y dijo, oigan, creo que Dios me ha dado el don de cocinar, lo cual yo nunca había visto en un niño de octavo grado, pero dije, muy bien, está bien. Y él dijo, puedo empezar a traer el desayuno para los del equipo de secundaria los domingos por la mañana. Yo tengo un apetito con propósito, compártalo conmigo. Y le dijimos, claro, por supuesto. Y él empezó durante todo el octavo grado. Cada domingo, Ryan nos traía refrigerios caseros y la mitad de las veces no estaban mal. Y el resto del tiempo, ¿saben? Nuestro equipo decía, ¿y ahora qué hacemos? A veces no teníamos hambre, a veces no era comestible. Y yo les decía, chicos, simplemente hay que sonreír y seguir comiendo. Sonrían y sigan comiendo. Porque queríamos motivar a Ryan a que siguiera experimentando. Y por sí mismo, después de un tiempo, comenzó a pensar, bien, tal vez esa no es la mejor forma para servir a mi iglesia. Y se pasó a otra cosa. Pero, debes empezar por algo. Muy bien, ese es un excelente punto. La única forma en que puedes saber en qué eres bueno es intentando 15 cosas diferentes. Entendas algo y dices, ah, no soy muy bueno en ello. Voy a intentar el ministerio de los niños. Ah, no soy bueno en ello. Voy a intentar el ministerio del estacionamiento. Tal vez no sea para mí. Y empiezas a intentarlo. Y eventualmente, ¿sabían que cuando yo inicié, cuando vine al Señor, yo empecé como un líder de alabanza? No como maestro bíblico, sino como líder de alabanza. Porque me encantaba tocar la guitarra, tocar la batería. Cuando estaba joven, tenía una banda. Y me encanta la música, me encanta cantar. Lo que descubrí es que a nadie le gustaba escucharme. Así que rápidamente pasé a enseñar. Y los dones que tienes, probablemente no podrás verlos por ti mismo. Otras personas lo verán. Por eso necesitas estar en una iglesia. Y una de las mejores cosas que puedes hacer por alguien, por un estudiante o cualquier persona, es, ¿sabes en qué creo que serías bueno? Porque menudo reconoces los dones en los demás antes que los tuyos propios. Así que eso es muy importante. Muy bien, pasamos a lo siguiente. El séptimo valor en Saddleback es fe audaz. Fe audaz. Ese es uno de nuestros valores distintivos. En la iglesia Saddleback creemos en tomar riesgos. Si estás buscando una iglesia cómoda, donde todo es fácil, no se metan conmigo, no toquen el status quo, no me desafíen, estás en la iglesia equivocada. Porque si vienes a esta iglesia, voy a retarte, voy a presionarte, voy a estimularte para que llegues a ser más de lo que te hayas imaginado. Todos necesitamos a alguien en nuestras vidas que nos obligue a ser mejores de lo que podemos ser por nuestra propia cuenta. Necesitamos que alguien vea lo que no podemos ver en nosotros mismos. Y en una fe audaz, te estimulamos, te presionamos. La fe es como un músculo. Solamente crece si se esfuerza, si se ejercita, si se pone tensión sobre él. Ahora, la Biblia dice que lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Cuántas veces he pecado esta semana? Muchas. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces has complacido a Dios esta semana? La Biblia dice será con ustedes conforme a su fe. Me gusta ese verso. Será con ustedes conforme a su fe porque puedes decidir. Puedes decidir cuánto Dios va a bendecir tu vida. Dios dice será con ustedes conforme a su fe. Así que el asunto con la fe es que no le has creído verdaderamente a Dios intenta solo lo que puedes hacer con tu propia fuerza. Así que debemos tomar riesgos todo el tiempo. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una campaña de tres años llamada Fe Audax y muchos de ustedes hicieron un compromiso financiero hace un año que durante tres años intentaremos dar un poco más que nuestra ofrenda normal y nuestros diezmos para perseguir metas gigantes. Y en la iglesia Saddleback siempre tenemos metas gigantes porque queremos esforzarnos. Queremos crecer para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. De hecho, hay pocas iglesias que toman los riesgos que Saddleback toma. Como vayamos a todas las naciones antes del final del año 2010, no conozco muchas iglesias que lo hagan. Puedo darles muchos otros ejemplos de todas las cosas que hemos hecho en Saddleback y yo estaba aterrado de hacerlas cuando empezamos. Simplemente creo que avanzamos por fe y no por miedo. Por ejemplo, cuando compramos este terreno, recuerdo cuando compramos el terreno de Lake Forest, 50 hectáreas. ¿Saben cuánto cuesta un terreno en el condado de Orange? El año en que compramos esta propiedad, 17 hectáreas en Misión Viejo, costaron 40 millones de dólares. Hablamos de millones de dólares. Y recuerdo que las personas decían, Pastor Rick, vamos a ir a este enorme terreno, pero ¿no le asusta la cantidad? Sí, simplemente creo que no avanzamos por miedo, avanzamos por fe. Además, son solamente un montón de ceros y ni siquiera sé qué significan. Así que vamos a hacerlo. Y así lo hicimos. Y recuerdo en la comunidad, yo he vivido en esta comunidad durante 36 años y sé qué es lo que está pasando y conozco los rumores. La gente decía, ¿quiénes se creen que son en esa iglesia? Porque nuestra iglesia era mucho más pequeña cuando compramos esta propiedad y estábamos tras 50 hectáreas. No conozco ninguna iglesia, al menos en California, que buscara un terreno tan grande. ¿Quién se cree esa iglesia que es? Eso es más grande que Disneylandia. Y el hecho es que la iglesia Sarolbach posee más terreno que Disneylandia. Somos más grandes que Disneylandia. Esta no es nuestra propiedad más grande. Nuestro campus en Rancho Capistrano tiene 70 hectáreas. Por cierto, en el directorio telefónico en el cielo, no voy a estar como pastor, sino como agente inmobiliario. ¿Está bien? Y la gente decía, ¿quiénes se creen que son? ¿Quién se cree esa iglesia que es? Buscando 50 hectáreas de terreno. De hecho, tuve que hablar con la iglesia y les dije, amigos, he escuchado los rumores al igual que a ustedes. Preguntan que quiénes creemos que somos y la respuesta es que no creemos ser nada especial. Pero es la pregunta equivocada. La pregunta no es quiénes creemos que somos, sino quién creemos que es Dios. Deja que el tamaño de tu Dios determine el tamaño de tu meta. Si sirves a un gran Dios, más te vale tener una gran meta en tu vida. Si tienes a un Dios pequeño, tendrás una meta pequeña. Si no tienes Dios, no tienes una meta en tu vida. miren este versículo. Efesios capítulo 3, verso 20, dice lo siguiente, Efesios 3, 20. Toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar por medio de su gran poder que actúa en nosotros. Muy bien, pregunta. ¿Puedes pensar en el sueño más grande que hayas tenido en tu vida? Dios dice, yo puedo mejorar eso. Yo puedo hacer mucho más de lo que puedes pedir o incluso imaginar, mucho más que tus ideas o tus pensamientos más profundos. Yo no sé ustedes, pero yo soy un gran soñador. Nunca he sido acusado de soñar cosas pequeñas. Y Dios dice, Rick, piensa en lo más grande que puedo hacer en tu vida o en la iglesia Sarovac y yo puedo mejorarlo. ¿Saben qué es el infierno para mí? ¿Cuál es mi definición del infierno? El infierno sería que Dios me mostrara lo que pude haber logrado con mi vida si tan solo le hubiera creído un poco más. Limitamos mucho a Dios por medio de nuestra incredulidad. Jesús dijo, será con ustedes conforme a su fe. Ustedes deciden. Ahora, hay muchas cosas en tu vida sobre las que no tienes control. Yo lo llamo los factores de la soberanía en la vida. Tú no escogiste quiénes fueron tus padres. No escogiste tus talentos naturales. Dios te los dio. No decidiste cuándo, dónde y cómo naciste. No decidiste tu raza, tu cultura. Esas son cosas en las que no pudiste decidir. Pero hay una cosa sobre la que tienes completo control que puedes controlar por completo y es esto. Puedes decidir cuánto le crees a Dios y no puedes culpar a nadie más por eso. Y un día cuando escriban los libros de historia acerca del cristianismo en el siglo XXI y digan, hubo una iglesia en California que fue a todas las naciones y hubo una iglesia en California que inició iglesias alrededor del mundo. ¿Recuerdan esa iglesia? Las personas dirán, ¿qué tenían de especial esas personas? Y la respuesta es, nada. ¿Somos más inteligentes? No. ¿Somos más talentosos? No. ¿Tenemos más dinero? No. ¿Somos más apuestos? Sí. No. ¿Cuál es la diferencia? Dios encontró a un grupo de personas que demostraron que le creían y que confiaban en Él por metas un poco más pequeñas de lo que otras iglesias decidieron hacerlo y esa es nuestra elección. Es nuestra elección. Y elegimos tener una fe audaz. Así que si estás buscando una iglesia sin riesgos, cómoda, que no desafíe mi egocentrismo, estás en la iglesia equivocada porque aquí vas a encontrar esos retos. Y Dios dice, yo quiero hacer lo que puedo hacer en tu vida. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Y así que cada vez que Dios se levanta en el cielo y se mueve en la tierra es porque alguien ha creído. Alguien creyó. Así que tomamos grandes riesgos. Aquí tenemos una fe audaz. Muy bien, pasamos a la siguiente, ocho. La ocho es, en Saddleback, valoramos la comunión auténtica. Comunión auténtica. La comunión auténtica. Tal vez ya nos hayas escuchado decir que en Saddleback queremos crecer en grandes cantidades, pero también queremos crecer en pequeñas cantidades. Y esa es una práctica fundamental, uno de nuestros valores fundamentales, que sí, queremos alcanzar a más personas para Jesús en nuestros servicios de los fines de semana. Por eso estamos plantando iglesias en diferentes comunidades. Pero así como crecemos en grandes cantidades, también queremos seguir creciendo en pequeñas cantidades de forma más íntima. y de alguna forma esos dos valores que parecieran valores contradictorios tienen que ir de la mano. Y la razón es muy clara y es porque en un grupo así de grande, en un fin de semana como este, es virtualmente imposible que tengamos una comunión auténtica. No puedes tener verdaderas relaciones con toda una multitud. ¿Qué es el motivo por el que hacemos tanto énfasis en los grupos pequeños aquí en Saddleback? Creo que tenemos unos 300 grupos pequeños de niños, tenemos unos 300 grupos pequeños de estudiantes, 8,400 grupos pequeños. ¿Cuántos son? 8,400. Esos son muchos. Grupos pequeños de adultos. Y eso se debe a que nosotros queremos que cada persona que viene a Saddleback tenga una comunión auténtica con otro grupo de creyentes. Y eso es porque hay algunas cosas que Dios quiere que experimentemos juntos que no son posibles en una reunión más grande. Algunos de ellos podemos verlos aquí en Hebreos y mientras leemos este pasaje quiero pedirles que subrayen algunas cosas que Dios quiere que hagamos en nuestras relaciones y verán que algunas de ellas no son posibles con un grupo demasiado grande. Tienen que ocurrir en una relación más pequeña y auténtica. Hebreos 10, 24 y 25 dice esto. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Es difícil motivar a 3,000 personas. Me refiero a motivar a cada uno de ellos en medio de una multitud como esta. Realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros y únicamente en ese pasaje puedes ver tres o cuatro cosas que Dios quiere que pongamos en práctica unos con otros pero que no son posibles en una multitud como esta. También en una reunión como esta es muy difícil llevar una lección o un mensaje a un nivel mucho más profundo que cuando Rick está predicando aquí si el próximo fin de semana el pastor Rick está de hecho el próximo fin de semana Ryan Holiday estará aquí con nosotros así que si Ryan está predicando y tienes una pregunta y tú levantarás tu mano en medio de esta multitud y dijeras tengo una pregunta quisiera agregar algo el tiempo no sería el ideal tal vez no sería el mejor momento en un grupo pequeño puedes hablar y profundizar si tienes una pregunta como esta auténtico y lo opuesto de eso es tener que pretender y algunas veces cuando vienes a la iglesia sientes que hay demasiada gente bajas de tu automóvil y enseguida te pintas una sonrisa falsa y vas caminando por todos lados estoy bien estoy bien estoy bien regresas al automóvil y estás cansado de tener que pretender no queremos que tengas que hacer eso empieza en tu grupo pequeño y luego se extiende aquí tienes que poder ser tú mismo en tu propia iglesia porque necesitamos animarnos no tener que fingir con los demás saben no hay nada más extenuante que tener que fingir y si tienes que fingir en la iglesia eso es lo peor de todo en algunas iglesias en cuanto entras la gente espera que estés contento en todo momento y cuando te preguntan cómo estás aleluya gloria a Dios lo que en verdad quieres decir es mi vida es un desastre esta fue una de las peores semanas de mi vida pero sabes que aquí puedes decir todo eso no tuve una buena semana esta fue una de las peores semanas de mi vida eso es auténtico eso es real ahora la iglesia escuchen esto la iglesia no es un evento al que asistes la iglesia es una familia a la que perteneces la gente dice estoy yendo a la iglesia no, no vas a la iglesia vas al servicio de adoración la iglesia ocurre a lo largo de la semana la iglesia no es algo a lo que asistes eso es un evento la iglesia es una familia a la que perteneces algo de lo que formas parte son relaciones y esta es la diferencia entre ser un asistente y un miembro de la iglesia un asistente es como vivir juntos y un miembro es como casarse es el compromiso y tú dices pertenezco pertenezco a la iglesia nunca olvidaré había un hombre que solía sentarse justo en esta esquina y él vino durante nueve años nunca se unió a la iglesia nunca tomó la clase 101 nunca se involucró en el ministerio nunca conoció a nadie no creó relaciones él simplemente entraba escuchaba el mensaje y se iba lo hizo durante nueve años nunca hizo contactos ninguna relación y recuerdo que en una ocasión tuvo un ataque cardíaco y lo llevaron al hospital y en ese momento yo estaba en Japón estaba entrenando pastores en Japón y cuando regresé me di cuenta de que Bob había tenido un ataque cardíaco así que fui a visitarlo al hospital y él estaba enojado y él dijo sabes yo asistí a esa iglesia durante nueve años y nadie vino a visitarme al hospital le dije Bob es tu culpa ¿a quién visitaste tú en nueve años? en la vida de quien te hiciste presente cuando estaban pasando un tiempo difícil no te uniste a la iglesia no tomaste la clase 101 no te uniste a un grupo pequeño no conociste a nadie a la única persona que conoces es a mí y aquí estoy así que ¿de qué te estás quejando? la única persona que conoces soy yo y aquí estoy y le dije sabes te lo ruego únete a un grupo pequeño antes de que vengan los tiempos difíciles vas a tener tragedias en tu vida vas a perder seres queridos van a fallecer tal vez recibas un diagnóstico de una enfermedad tal vez el cáncer o tal vez te despidan tal vez pierdas tu empleo tal vez quedes en bancarrote necesitas esa red de seguridad de un grupo pequeño que está allí para brindarte una comunión auténtica antes de que ocurra ya les he dicho esto antes en muchas ocasiones yo no estaría aquí de no ser por mi grupo pequeño en todas las crisis que he enfrentado con otras personas todos los que me ayudaron hace tres años cuando Matthew falleció y mi grupo pequeño se hizo presente en mi casa y dijeron vamos a quedarnos aquí contigo toda la noche no te dejaremos solo y durmieron en el suelo en el sofá saben en las sillas simplemente porque querían estar allí con nosotros ellos no vinieron a darnos un sermón cuanto más grande el dolor hay menos palabras cuando alguien está enfrentando un gran dolor y dices no sé qué decir no digas nada solo hazte presente y quédate callado es el ministerio de la presencia no necesitas decir nada ahora si alguien está quejándose por su corte de cabello habla todo lo que quieres pero si es que su hijo se quitó la vida no necesitas decir nada solo hacerte presente solamente ve hazte presente las relaciones auténticas se tratan de esto todo tiene que ver con aprender a amar y la mayoría de nosotros no hemos aprendido buenas habilidades relacionales en nuestra infancia no las aprendimos en la escuela tal vez no las aprendimos de nuestros padres y es por eso que tenemos problemas tenemos problemas matrimoniales porque no aprendimos las habilidades relacionales los grupos pequeños son el laboratorio para aprender a amar porque cuando te unes a un grupo pequeño vas a encontrar a alguien que de verdad te irrita y si no sabes quién es es porque eres tú si no sabes quién es eres tú personas que requieren gracia extrema la razón de esto es porque Dios quiere que aprendas a amar a personas reales no a personas ideales no existen las personas ideales así que necesitas unirte a un grupo pequeño tenemos 8400 grupos pequeños este es otro de los distintivos somos la única iglesia en los Estados Unidos que tiene más miembros en los grupos pequeños que en los servicios del fin de semana este fin de semana en todos nuestros campos tenemos 24, 25, 26 mil personas en la iglesia pero esta semana tendremos a 40 mil personas en el estudio bíblico en grupos que van desde Santa Mónica hasta San Diego cada ciudad en el sur de California cada ciudad tiene un grupo pequeño de salud es que podemos ayudarte a unirte a un grupo esa es la comunión auténtica bien ¿cuál es la siguiente? la siguiente es el alcance creativo y el alcance creativo es la idea de que fuiste creado por Dios para crear eres más como tu creador cuando estás siendo creativo hay muchas formas en las que podemos ser creativos pero una de las mejores formas de hacerlo es compartiendo las buenas nuevas con los demás eso es el alcance alcanzar a los demás con las buenas noticias las iglesias tienden a estancarse compartiendo las buenas nuevas de la misma manera año tras año tras año necesitamos nuevas formas y la manera para ser creativo es pensar cuáles son las necesidades de las personas a mi alrededor no se trata de qué locura podemos hacer sino cómo suplir las necesidades de nuestra comunidad eso es lo que hizo el apóstol Pablo la Biblia dice en primera de Corintios 9 me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo así que soy creativo para alcanzar a muchos y cuando estaba con los judíos vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo con los gentiles quienes no siguen la ley judía yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo con los débiles me hago débil con ellos con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos hago todo lo posible para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones así que al hablar de alcance creativo estamos hablando acerca de que ustedes cada uno de nosotros necesitamos ser creativos para hacer esto y de dónde viene toda esa creatividad no vendrá de otras personas que tal vez ya estén haciendo algo sino que vendrá de personas que tienen una nueva idea algo que nunca antes se ha hecho y que hará que alguien conozca las buenas noticias de otra forma tú eres más como tu creador cuando estás siendo creativo eres más como Dios cuando estás siendo creativo tu creador te creó a ti y te hizo a su imagen para que fueras creativo y cuando eres creativo estás creando arte estás creando música eres creativo en las finanzas eres creativo en los negocios eres creativo sirviendo eres creativo en el ministerio Dios te ve y dice esa es mi hija ese es mi hijo están haciendo exactamente aquello para lo que los creen y la razón por la que Sarovac sigue creciendo es porque en esta iglesia permitimos la creatividad y animamos a las personas a que lo hagan ahora ¿cuál es la clave para estimular la creatividad? para aquellos de ustedes que quieren una compañía innovadora aquí está la clave para la creatividad fracasa rápido no le tengan miedo al fracaso y no lo llamen fracaso llámenlo experiencia intenten cosas nuevas intentas algo y no funciona intentas algo y no funciona intentas algo y no funciona no funciona después de 99 intentos funciona y ahora vas por el mundo dando seminarios como si supieras lo que es el hecho es que simplemente prueba y error fracasa rápido aquí no lo llamamos fracaso lo llamamos educación porque ahora sé que es lo que no funciona y algunos aquí estamos bien educados yo le digo a mi equipo y les digo a ustedes desde ahora tienen permiso para ser creativos se los digo ayúdennos a ser creativos ayúdennos a crear nuevas formas para alcanzar más personas para Jesús para que crezcan en Cristo ayúdennos a crear nuevas formas para ayudar a personas necesitadas nuevas formas para practicar la comunión nuevas formas para adorar sean creativos queremos que Sarovac sea creativo y eso significa pedirle a todas las personas que están aquí que cometan al menos un error a la semana porque si no estás cometiendo errores no estás intentando nada nuevo y si no estás intentando nada nuevo no estás siendo creativo yo le digo a mi equipo quiero que todos cometan al menos un error a la semana ahora si cometen el mismo error entonces quedan despedidos porque no están aprendiendo cometan un nuevo error y que cada semana sea cada vez más original saben es un experimento es educación es la forma en que aprendemos alcance creativo significa darle permiso a las personas de intentar algo y si no funciona entonces intentamos algo nuevo y esa es la forma en que hemos hecho todo aquí en esta iglesia es porque las personas son creativas y les damos permiso de intentar cosas nuevas el último punto creo que dejamos lo último para el final y en salud estamos enfocados en los niños y en la familia no solamente aptos para niños y familia sino enfocados en los niños y en la familia tenemos un viejo dicho en la iglesia que básicamente dice que hay que enfocarse en los niños porque son la iglesia del mañana y yo detesto ese dicho detesto ese dicho de que los niños y los adolescentes son la iglesia del futuro si llevas algún tiempo en salva ya te habrás dado cuenta de que no creemos que los niños y los adolescentes son la iglesia del futuro creemos que son la iglesia de hoy y enfatizamos en eso e invertimos nuestros recursos en eso me encanta lo que dice en el libro de Mateo donde Jesús habla y dice Jesús tiene un lugar especial en su corazón para los jóvenes Jesús dice cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial y también dice les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como los niños no entrarán en el reino de los cielos permítanme decir esto ya sé que te cases algún día o no es irrelevante ya sé que algún día tengas hijos o no es irrelevante tú necesitas niños en tu vida y vas a necesitarlos por el resto de tu vida muchos estudios demuestran que si no tienes niños en tu vida hay cosas que aprenderás solamente a través de los niños como hacer desprendido cuando tienes que compartir tu hamburguesa o ver lo que ellos quieren ver y si nunca tienes niños en tu vida tendrás la tendencia a ser una persona egocéntrica estudios demuestran que vives más tiempo cuando tienes niños en tu vida incluso edad avanzada estudios demuestran que tu cerebro será más agudo cuando tienes niños en tu vida la Biblia dice Jesús dijo dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos así que si quieres saber cómo es el reino de Dios necesitas niños en tu vida ahora si no tienes niños en tu vida que sean tus hijos o tus nietos o sabes no los ves a diario te recomiendo insistentemente que sirvas como voluntario en el ministerio de cuidado de niños de salva que al menos de vez en cuando no estoy hablando de todas las semanas o del programa de verano de Salva Kids sino de vez en cuando voy a ayudar con el cuidado de los niños eso hará maravillas por tu alma a ser totalmente desprendido ayudando a un niño pequeño que no podrá pagarte a cambio de ninguna manera es bueno para tu carácter es bueno para tu alma necesitas niños en tu vida ahora cuando decimos que estamos enfocados en los niños y la familia nos referimos a que queremos a personas de todas las edades y etapas en nuestra iglesia en muchas iglesias puedes ver que es obvio que se enfocan solo en un grupo de personas vas a algunas iglesias donde ves solamente ancianos no hay nada de malo con eso pero no es lo que nosotros queremos hacer es también ese eso enfoque vas a otras iglesias y ves solo estudiantes universitarios todos son universitarios el problema es que si no tienes otras edades sabes las personas ancianas pueden enseñar a los jóvenes y los jóvenes pueden enseñarle a los ancianos y se puede aprender mucho más de la diversidad así que en Saddleback queremos ir desde las sillas para bebés hasta las sillas de ruedas queremos a personas de todas las etapas y en esta iglesia ahora tenemos miembros de seis generaciones tenemos la generación de la vieja guardia tenemos la generación silenciosa o de los promotores tenemos la generación boomer tenemos la generación x tenemos la generación milenial y los más jóvenes que se llaman la generación z en la actualidad tenemos las seis generaciones y eso nos hace saludables así que quiero animarlos a que se involucren en el ministerio de los niños saben hay un versículo en la biblia que dice que dios habló a través de una voz quieta y pequeña algunas veces dios te habla a través de una voz no tan quieta y pequeña llamada niños y ahí aprendes algunas cosas que no aprendes en ninguna otra parte quieres agregar algo en el seminario en el seminario de fule un seminario que queda cerca de este lugar ellos han estado estudiando cuáles son los factores que ayudan a que un joven no se desvíe de su fe en cristo a largo plazo porque hay muchos adolescentes que crecen en la iglesia cuando llegan a la universidad se van alejando poco a poco de su fe durante algún tiempo algunos vuelven otros no así que han estudiado qué podemos hacer para ayudarlos a que no se desvíen y se han preguntado cosas como tenemos que enseñarle más profundamente la biblia o hacer menos actividades divertidas y profundizar más los patrones encontraron algunos patrones y uno de los patrones que demostró este estudio si queremos que la fe de un niño sea más estable uno de los patrones principales es si ellos tienen una relación con un adulto que se preocupe por ellos aparte o además de papá y mamá así que la relación con un creyente mayor que ellos aparte de papá y mamá es uno de los factores principales de si ese estudiante va a seguir a Jesús luego de graduarse luego de haber terminado sus estudios así que siempre siempre estamos buscando en nuestro ministerio de niños y jóvenes oportunidades para personas ustedes es por eso que hacemos el fin de semana de adorando juntos aquí vemos a los adolescentes en la plataforma una vez al mes los niños se encargan de la adoración en muchas iglesias hacen todo lo posible para mantener a los adolescentes y sus locuras lejos de los adultos y sus locuras exactamente esas son las cosas realizado por el gobierno que demuestra que la mejor forma para predecir el éxito de un niño para determinar si el niño tendrá éxito en la vida o no este es un estudio gubernamental no es cristiano la mejor forma para determinar si un niño tendrá éxito en la vida o no es esta la presencia de un adulto que lo cuide y el estudio demuestra que no necesariamente tienen que ser los padres tú puedes ser esa persona para la siguiente generación tú puedes ser esa persona que determine el éxito de un niño simplemente porque le demostraste cariño ¿por qué no nos despides en oración? con mucho gusto oremos juntos padre no queremos solamente hablar de esto sino que queremos hacerlo así que oro para mí mismo y para cada uno de nosotros que nos ayudes a ser personas de gracia que nos ayudes a ser personas dispuestas a servir porque sabemos que nos ha servido de una forma maravillosa danos el corazón para poner en acción ese amor que tú nos das haznos el tipo de personas que aman a la comunidad a su alrededor y a los niños que están aquí con nosotros Señor tú nos has dado mucho y queremos vivir agradecidos delante de ti oro para que las personas que están aquí por primera vez y que están descubriendo esto puedan sentirse invitados o si están luchando con esto oro para que los ayudes a ver que tú les das gracia nuevamente o si hay personas que se han conformado oro para que nos des una nueva motivación y ánimo con tu espíritu con tu amor y con tu gracia pedimos esto en tu nombre amén